Tu quieres libertad Y cantas por vivir De luz y lealtad Delante de mi estás ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte Un anja como el sol tú eres Que ha caído aquí La libertad en ti Que con el alma haces el amor ¿Quién eres tú? El cielo te ha dejado irte Un anja como el sol tú eres La naturalidad se manifiesta en ti Y en todo lo que acaricias tú Y ahora quiere ver No tienes que hacer nada sin querer No puede el corazón Encerrado está Y menos tú y yo ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte Un anja como el sol tú eres Que ha caído aquí La libertad en ti Que con el alma haces el amor ¿Quién eres tú? El cielo te ha dejado irte Un anja como el sol tú eres La naturalidad se manifiesta en ti Y en todo lo que acaricias tú ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? El cielo te ha dejado irte Un anja como el sol tú eres La naturalidad se manifiesta en ti Y en todo lo que acaricias tú Que acaricias